El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Dios, rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente, El reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, recordábamos ayer al apóstol San Pablo, o propiamente la conversión de San Pablo, porque hay otro día litúrgico donde también se menciona San Pablo, que es el 29 de junio, cuando tenemos la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Y en esa solemnidad del 29 de junio, lo que se recuerda es el martirio de estos apóstoles. Mientras que ayer, 25 de enero, estábamos recordando la conversión de San Pablo. Y es una especie de continuidad lo que hay entre el día de ayer y el día de hoy. Porque ayer teníamos esa celebración y hoy recordamos, fíjense, a dos de los discípulos más fieles, podríamos decir los hijos espirituales de Pablo. Y son ellos los santos Timoteo y Tito. Parece como que la liturgia, la liturgia de la iglesia, no nos quiere dar tregua y pone como delante de nuestros ojos modelos de personas reales que fueron santas a pesar de todo y a pesar de todos. A los que les dolía mucho ver que mucha gente seguía viviendo sin saber que Cristo es su Salvador. Y es que hoy como ayer y como hace muchos siglos, hay gente que va muy rápido en este mundo y muchas veces va por el camino equivocado y a esa gente también nosotros le tenemos que decir que el reino de Dios está cerca de ustedes. Hay algo muy interesante que aparece en la primera lectura de hoy, fragmento que está tomado precisamente del capítulo primero de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y es el hecho de que allí se nos recuerda de un modo muy claro, diría yo, cómo el evangelizador, cómo aquel que es apóstol, es también un ser humano real. Es decir, la evangelización, o más bien la religión, no es una supresión de lo que nosotros somos como personas humanas. Pablo, por ejemplo, allí alude al dolor que sintió Timoteo cuando tuvo que separarse de su maestro, de su padre espiritual, es decir, de Pablo. Cuando tuvieron que separarse, dice, Timoteo derramó lágrimas de pesar y esas lágrimas quedan grabadas en el corazón paterno de Pablo que las convierte como en un motivo para orar por ese discípulo tan querido a quien en algunas ocasiones llamó hijo. Un hijo espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la fuerza, porque a través de la semilla y de la vida del evangelio le dio una nueva vida a Timoteo. Por eso es su hijo espiritual. Otra cosa interesante es que tanto Timoteo como Tito pertenecen a lo que podríamos llamar la primera generación de encargados, de inspectores o de cuidadores, en el siglo I no estaba muy definido el término del rebaño de Cristo. La palabra que se utiliza en griego para describir esa labor es la palabra episcopos. Literalmente, el episcopo es el que está supervisando, el que está inspeccionando, el que mantiene la mirada siempre atenta para ver qué es lo que sucede en el rebaño del Señor. Ese es el episcopo. Y en ese sentido, Tito y Timoteo se convierten en referencia de lo que es ser precisamente episcopo. Entonces, como ellos tenían esos encargos pastorales, las cartas que San Pablo les dirigió se llaman cartas pastorales. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito son documentos muy valiosos y muy importantes, por supuesto que para todo cristiano, pero tienen un valor sumamente y absolutamente irreemplazable para aquellos de nosotros que hemos recibido el encargo de servir al pueblo de Dios a través del ministerio ordenado. Esto quiere decir que diáconos, sacerdotes, obispos, tendremos que volver con mayor frecuencia que otros cristianos, tendremos que volver a estos documentos y extraer preciosas enseñanzas del apóstol Pablo y también del testimonio de coherencia y generosidad que tuvieron tanto Tito como Timoteo. ¿Por qué? Porque son documentos que nos enseñan cuál ha de ser la disposición de nuestro corazón y cuáles han de ser las actitudes fundamentales para servir con el mayor provecho al Evangelio de Cristo y hacerlo con el doble sentido de la palabra servir. Servir en el sentido de que ese Evangelio tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus siervos. Pero también servir en el sentido, ¿vieron como el mozo? que es aquel que lleva los alimentos para que la gente pueda comerlos. Y para eso, para eso se necesita un corazón que esté formado en el corazón de Dios. Y Jesús en el Evangelio de hoy que está tomado del capítulo 10 de Lucas nos recuerda que hay que pedirle a Dios esa clase de pastores. Jesús dice la miez es mucha los obreros pocos rueguen para que Dios envíe obreros a su miez. Y será nuestra oración la de todos ungida por supuesto por el Espíritu Santo la que traiga una generación de esos buenos pastores que puedan servir al Evangelio como lo hicieron en su momento Tito y Timoteo. pero no quisiera terminar esto la meditación de hoy sin dar un pasito más en esta palabra que hemos escuchado y profundizar sobre todo en lo que tiene que ver con cada uno de los cristianos cada uno de los bautizados. Creo que este en primer lugar es un muy buen día para darle gracias a Dios por esa nueva fecundidad que trae su palabra. Nosotros unidos siempre a su palabra unidos al Señor adquirimos una nueva fecundidad siempre. Pablo mismo habla de lo que decíamos hoy sus hijos espirituales. Alguna comunidad Pablo le dice una cosa muy hermosa le dice yo a ustedes los engendré para Cristo. Eso es de una profundidad inmensa. Yo a ustedes los engendré para Cristo. Y hay que notar que el amor es siempre fecundo. El amor siempre da fruto. El amor no sabe estar ocioso no sabe estar inactivo. el amor produce cambios renueva siempre la existencia y por supuesto el amor da hijos. Bueno ese amor nuevo ese amor que Cristo trajo a esta tierra es un amor que da hijos. Y esa es una pregunta a la que frente a todo esto y eso se lo quería llegar nos queda enfrente a cada uno de nosotros los bautizados. Fíjense si nosotros hemos recibido el mismo Espíritu Santo que recibió alguien como el apóstol Pablo y si ese Espíritu también está en nosotros y aquí viene la pregunta entonces ¿dónde están nuestros hijos espirituales? y eso no es únicamente una cosa para la gente del pasado sino que todo aquel que ha recibido el amor de Dios en su vida todo aquel que ha recibido la unción del Espíritu de Dios tiene que preguntarse ¿dónde están mis hijos? ¿en qué sentido? ¿dónde están? ¿quiénes son aquellas personas que yo he engendrado para la fe desde el bautismo que recibí? ¿dónde están? porque eso es exactamente la evangelización la evangelización es transmitir la buena noticia de ese amor divino transmitirla de tal modo que otros se animen a creer en Dios se animen a renovar su existencia se animen a renacer en la gracia ¿dónde están esos nuestros hijos? ¿dónde están aquellos que hemos engendrado para el Señor? y esta pregunta va también para los papás porque los papás guiados por un amor que es natural que es el amor del cuerpo el amor de la carne el amor de la sangre se unen y así surge la vida orgánica y así tienen hijos para la tierra pero ¿engendraron sus hijos también para el cielo? ¿tienen la certeza de que han hecho todo lo posible para que esos hijos de ustedes no solo vivan sobre esta tierra sino que tengan vida perdurable vida eterna en la gloria del cielo son las preguntas creo yo que cuando uno va un poco más en profundidad a la palabra hoy nos deja el testimonio del apóstol Pablo que de tantas y de tantas maneras fue tan y tan fecundo repitamos las preguntas y con la ayuda de María y de su esposo José tratemos de responderlas ¿dónde están aquellos que yo he engendrado para Dios y para los papás engendré solo para la tierra o engendré también para el cielo que así sea